Bueno, vamos a hacer algunos problemas de cambios de unidades de presión para aclarar los factores de conversión. Una atmósfera es una medida de presión, que es la presión que hace sobre nosotros la atmósfera a nivel del mar, ¿vale? Se corresponde a 760 milímetros de mercurio. Es decir, si yo pusiera una columna de mercurio de 760 milímetros de altura, una cosa más grandecita, una cosa así, haría la misma presión sobre nosotros que la atmósfera. Y también tenemos los pascales, son 101.325 pascales. Entonces, ¿cómo cambio de unidad? Vamos a suponer que nos dicen que la presión es de 1000 milímetros de mercurio. ¿Cómo la pasaría a atmósferas? Pues muy fácil. Como sé que una atmósfera son 760, podría poner aquí, una atmósfera son 760 milímetros de mercurio. Esto, por lo que he multiplicado esto, es un 1, porque esto vale lo mismo que esto. De modo que lo que queda, los milímetros de mercurio, se simplifican con los milímetros de mercurio y me quedan atmósferas. 1000 partido 760 es 1,3158 atmósferas. ¿Vale? Y si me dicen que en un lugar la presión atmosférica es de 80.000 pascales. Bueno, conforme voy subiendo una montaña, la presión, al haber menos aire por encima, va decreciendo. Entonces, si subo mucho, podría darse que en un lugar tuviera 80.000 pascales de presión. ¿A cuánto corresponde son atmósferas? Pues como sé que una atmósfera es 101.325, esto sería una atmósfera, 101.325 pascales. Y de aquí resulta 0,79 aproximadamente atmósferas. Y así es como cambio de unidades de presión. Es bastante fácil, pero tengo que aclararlo porque tengo una alumna que está empezando y todavía le cuesta un poquito. ¿Vale? Entonces espero que esto le aclare el cambio de unidades de presión.